El cónsul de México hizo acto de presencia este día en juzgados de Choluteca tras presentarse a audiencia inicial un ciudadano de su país que había sido capturado por supuesto tráfico de personas hace unos días. Pues este día nos encontramos aquí para una audiencia de una persona de nacionalidad mexicana que fue detenida y pues tenemos la visita del cónsul de México como observador del proceso, ¿verdad? Ya que él anda velando los intereses y el bienestar del ciudadano mexicano. ¿Cuándo fue capturado? El día jueves pasado. ¿Por qué delito? Pues supuestamente se le supone responsable del delito de tráfico de personas, sin embargo hay muchas cosas ahí que, bueno, eso lo vamos a alegar en audiencia, que más que todo creo que ha sido un malentendido en este caso, ¿verdad? La defensa del imputado aseguró que el ciudadano en ningún momento es responsable de lo que se le acusa. Personas que viajaban nada más, sí viajaban con otras personas, pero no como tal, él no anda por una retribución económica, sin embargo ya con ese hecho no se considera un delito porque no hay un aprovechamiento económico de que él va viajando con otras personas. El profesional del derecho aseveró que esperan la objetividad en el caso. Bueno, es el día de hoy en audiencia, ¿verdad? Que nosotros vamos a demostrar su inocencia como defensa y pues esperemos que el Ministerio Público también sea objetivo en dicho caso. ¿Y el dónde está? En este momento lo traen del centro penal a él. ¿Y el Estado entonces? ¿Y esta es la audiencia? Inicial, correcto. ¿Qué esperan ustedes? No, nosotros realmente esperamos un sobresedimiento definitivo en este caso, sí, que quede en libertad. ¿Y el día para...? Correcto, el que quedaría en libertad. ¿Cuántas personas vienen del consulado? Solo dos, solo el consul de México y un abogado del consulado que lo acompaña. Es inusual que los consulados de los países lleguen a verificar procesos legales de sus compatriotas. No, y fíjese que particularmente en mi opinión propia veo muy bien que cómo los países se preocupan por sus ciudadanos. Esperemos que en el caso nuestro sea igual, porque la presencia de un consul, incluso el mismo día de su detención, él se comunicó conmigo. Y pues algo que realmente que los hermanos mexicanos hay de admirarle, ¿verdad? Cómo se preocupan por sus ciudadanos. ¿Él tampoco ha tenido antecedentes en su parte? No, él no tiene ningún tipo de antecedente. Por su parte, el detenido mencionó que es importante que los medios de comunicación estén presentes en los juzgados correspondientes. Aclaraciones, pero espero que todo se solucione y aclare el día de hoy. Pero sí, muchas felicidades y gracias por estar pendiente de los casos que suelen verse aquí. Pero no puedo hablar mucho de mi caso. ¿Honduras es diferente a México? Mucho. Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.